Perdón que se me haya cortado, pero hemos tenido un incidente bastante extraño Y recibimos un regalo bastante raro esta navidad Una gorra de Apple ya Ok, mi cabello es demasiado largo para que esta cosa me quede ajustada Así es que vamos a verla un poquito Listo Ya está mucho mejor Ok, este, no solo la gorra, también recibimos este cuadro Que por cierto es muy raro, o sea, es prismático Tiene como distintos colores para poner mis dibujos No sé, parece que es de buena calidad A ver, voy a poner la luz para ver si se ve mejor Ok, ya lo arrimea la luz y no sé si ustedes pueden ver Creo que brilla esta cosa Sí, se ve muy bien el pana También me dieron este borrador usado gigante Y digo grande Bueno, no tanto Pero de las borradores chiquitos, miren esto Y es un borrador No sé, a ver ¿Dónde está el papel? Chequen esto Borra a la perfección Sí Bueno ¿Por qué? Ok Ahora Ya que les mostré todos los regalos Sé que son muy pocos Vengo a contarles que Mientras estaba abriendo el árbol ¿Recuerdan la escena del árbol? ¿Cómo se caía? Pues esa escena Estaba, no sé Como programada Porque aproveché La falla del árbol Para hacer un acto de comedia Porque Justamente Cuando estuve abriendo los regalos También en el árbol Este Por sorpresa No sé cómo Un de repente El árbol Estaba con mi familia y todo Y pues Dijimos Bueno Pues Ya nada nos puede salir mal Y pues justamente Cuando terminamos de decir eso El árbol Se cayó Ay Hubiera grabado eso Bueno Pero Pues sí A pesar de que los regalos Fueron un éxito Algunos fueron Chidos Uno No sé si salir a la calle Con Ahora con cachucha Pero pues bueno Vale la pena Que nunca había visto Un Markowski Metido en una caja Alguien necesita esta caja Bueno Bueno chicos Pues espero Y hayan pasado Una feliz navidad Y un feliz año nuevo Yo creo que aquí lo dejamos Vamos a ver Que otro tipo de videos Podemos hacer Pero por el momento Aquí se acabó Sale Así es que ¿Dónde está mi vehículo? Sale pues nos vemos Feliz navidad Y que pasen buenas noches Que pasen ¿长os No 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 ¡Suscríbete al canal!